Muy buenos días, muy agradecido de estar aquí en este momento. Muchas gracias al profesor Hugo Barrientos por la invitación para poder conversar con ustedes acerca de este tema de los sistemas de control distribuidos. También gracias a las personas de INACAP por este tipo de eventos, de verdad que nos ayudan mucho a entender en qué camino estamos dentro de lo que es la automatización, dentro de lo que es el progreso y la tecnología. Un sistema de control distribuido normalmente se conoce por sus siglas DCS, que vienen del inglés Distribute Control System. Hoy día voy a hacer una pequeña reseña de estos sistemas, vamos a hacer una pequeña explicación de en qué consisten los sistemas de control distribuidos. Hablaremos y tocaremos los temas de cuáles son las tendencias del mercado hoy en día en esta temática y cuál es el capital humano invertido en ello. Siempre cuando comenzamos a hablar de DCS, viene la pregunta natural a la mente, ¿qué es DCS? Para los que tienen un poquito un nivel de conocimiento respecto a estos DCS, se preguntan cuál es la diferencia con los PLC, ¿so es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Algo lo distingue uno de otro? Y luego viene la pregunta, oye, pero ¿existen los microcontroladores? ¿No será lo mismo? ¿No será mejor hacerlo con un PLC? En fin, ¿para qué sirven los DCS? ¿Qué hacen? ¿Qué son? Durante muchos años se consideró el DCS como la distribución de las funciones simplemente. Se asociaba a que era una máquina y que se distribuía geográficamente en las diferentes partes de un proceso. Hoy en día esto ya dejó de ser entendido como una máquina y hoy en día se entiende como un concepto mucho más amplio. Un concepto que se refiere principalmente a la manera en la que tomamos la posesión del proceso, la manera en la que las personas se involucran en este control y todo se integra como un solo sistema. Bueno, la respuesta a las primeras preguntas está en lo que acabo de mencionar. Recuerdo la pregunta, ¿qué es un DCS? Es un sistema de control distribuido, es decir, la forma en la que podemos controlar, manejar y manipular un proceso, un proceso industrial de manera geográfica más eficiente. Diferencias con los PLC, los PLC son máquinas diseñadas para controlar una máquina mecánica generalmente y reemplazaban lo que eran las antiguas arquitecturas basadas en electricidad. Sistemas eléctricos que eran muy complejos, muy grandes, se redujeron al tamaño de un PLC. La diferencia es que uno es una máquina, el DCS es un concepto, el concepto de distribución del control. Y de ahí obviamente podemos notar las diferencias con lo que son los microcontroladores, que fueron diseñados como parte de la unidad del cerebro, normalmente de algún tipo de unidad de control, ya sea de un PLC o de una maquinaria específica, incluso de algunos computadores. ¿Para qué sirven? ¿O cómo nace la idea? Bueno, un sistema de control busca satisfacer una necesidad que viene de la industrialización de estos procesos. Cuando al principio la gente necesitaba ir al río a buscar el agua para poder beber, para poder lavar sus alimentos, llegó un momento en que el aumento de la población hizo necesario industrializar este proceso, purificar el agua y generar una serie de industrias o plantas que se encargan de potabilizar el agua y distribuirla. Pero para ellos es necesario tener una manera de controlar. Y aquí viene la idea del control. ¿Cómo nace esta idea? Hay dos leyes fundamentales para el control. La primera, que es la que siempre menciono en clases, la primera ley del control consiste en que yo no puedo hacer control si no puedo medir lo que deseo controlar. Esa es la primera ley. Y la segunda ley es similar. Yo no puedo hacer control, no puedo manejar algo, si no puedo ejercer energía para modificar este producto que quiero controlar. Dada esas dos leyes, nace por ahí en los años 50 la idea de hacer control pero ahora utilizando un computador. Estaban los primeros computadores gestionándose en aquella época y ya fue en 1959 que la empresa Texaco, una empresa petrolera de Texas, de Estados Unidos, decidió invertir en el primer computador dedicado a control. Esto fue como se produce la primera piedra que genera una onda masiva. Esta onda se empieza a masificar por todo Estados Unidos, llega al Reino Unido y ya en el año 64 teníamos una industria de sistemas de control. Todavía no eran distribuidos. Originalmente se trataba simplemente de una unidad central que manejaba todo pero ya al año 70 aparece el primer DCS verdadero o el primer sistema de control en que se distribuye en diferentes zonas geográficas del sistema. Fueron las empresas Yogogawa y Honeywell los primeros, fueron los primeros que desarrollan esto. En el año 77 se agrega el concepto de la redundancia, es decir, si algo falla, el compañero que está al lado puede suplir la tarea. Y de esa manera se agrega robustez a un sistema. En los años 80 se caracterizaron por la aparición de los computadores personales y una serie de evoluciones que tuvo el mundo de la computación. Más adelante se adopta el concepto de la SIM que consiste simplemente en industrializar o industrializar la fabricación de cualquier tipo de proceso mediante el uso de computadores. Es decir, se utiliza el computador para asistir cualquier tipo de proceso de fabricación. Esto produjo el enorme aporte a la industria de los sistemas de control en que se logran desarrollar una serie de algoritmos que antiguamente se hacían solamente en forma mecánica, solamente en forma física. Y gracias a esta nueva aplicación los algoritmos ya fueron más informatizados, fueron más dedicados a programas y estos programas permitieron el desarrollo del control. Control robusto, control adaptativo y control óptimo. Yo me acuerdo de hace algunos años atrás, no más de 15 o 16 años, haber conocido un tipo de controlador en los tradicionales Foxboro que existían en las industrias de las plantas de flotación y estos se controlaban por unos campos neumáticos, habían unos pequeños pulmones que se llaman flappers y ellos nos permitían hacer un control de balance en el que mantenían las celdas de flotación en un nivel estable. Esto solamente era posible de esa manera. Sin embargo, como les decía, al agregarse nuevas técnicas de programación y al insertarse la computación en forma tan importante, se empiezan a desarrollar algoritmos de control que reemplazaron estos componentes y pasaron a ser otras estrategias, otras técnicas. Bueno, acá podemos ver más o menos cómo eran los primeros DCS, los primeros sistemas de control. Vemos que tienen una marcha bastante compleja, bastante complicada, eran salas de control llenas de alambres, llenos de cables por todas partes, tenían unas estaciones muy robustas, gruesas, con unas teclas, unos botones duros que las personas empezaron a tener problemas en sus dedos. Y todos estos paneles permitían a ellos tener un registro de toda la información que se estaba tratando en la planta que querían controlar. Como vemos al lado, el desarrollo y la evolución de los sistemas de control desarrollaron un sistema mucho más ordenado, con un layout mejor distribuido, con una mejor marcha, una performance distinta. Salas de control en las que ya solamente podemos ver ahí muy ordenadamente las pantallas, la silla de las personas que están trabajando en este tipo de procesos. Ya no tenían que estar haciendo el quite a los cables ni a nada de lo que pudiera interferir en su desarrollo. Toda la información podía estarse almacenando en computadores bastante modernos. Bueno, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo se desarrolla un sistema de control distribuido? Podemos ver que existen niveles de gestión a nivel de campo. Tenemos el nivel de gestión que son todos los componentes que están dentro de la planta, válvulas, sensores, transmisores, equipos de medición, tal como lo dije al principio respecto a la primera ley del control, que consiste en poder medir el proceso que se quiere utilizar. El segundo nivel, que es el nivel de entrada-salida, es donde tenemos todos los dispositivos que capturan esta información, la convierten, todas estas señales eléctricas las convierten en señal informática a través de un bus esclavo. O sea, son componentes principalmente que obedecen órdenes. Y transmiten su información a un nivel jerárquico mayor, que es el nivel de gestión de control. En el nivel de gestión de control, nosotros tenemos todos los computadores industriales, servidores, PLC, controladores, unidades de control de proceso. Ese es el nivel de gestión para poder organizar y realizar el control de campo. Sin embargo, siempre va a haber, a un nivel supremo, el nivel de decisión, que es donde tenemos nuestra red de nuestra planta. Ahora, como les decía, los primeros sistemas fueron sistemas técnicamente centralizados. Es decir, teníamos una serie de componentes que se encontraban en el campo, sensores, incluso algunos PLCs, algunas estaciones, y todo estaba dentro del proceso, todo embebido dentro de la planta. Toda la información llegaba, independiente de la geografía que tuviera la planta, la envergadura, todo llegaba a una única estación de control central y esta estación central muchas veces se convirtió en una escada, que significa supervisión, control y adquisición de datos. Acompañado de un HMI, que a las mujeres les gustó mucho más este término que el anterior, que era MMI, Med Machine Interface, que significa interfase entre hombre y máquina, las mujeres reclamaron porque dijeron no solamente los hombres trabajan en esto, sino que también una mujer puede operar y puede manipular el sistema, por lo tanto se cambió el concepto de H que viene de humano. Entonces, pero en español es hombre. Siempre utilizamos, tenemos la tendencia a referirnos al hombre, pero como el género humano. Luego nacen los sistemas de control distribuido, acá ya tenemos un sistema mucho más desarrollado, mucho más complejo, en que cada una de estas unidades funciona básicamente como un sistema centralizado, donde unidades de control de terreno o de campo se comunican con el sistema central de operación o sistema central de control, pero ellos están interconectados en una arquitectura que les permite funcionar como si fueran uno. Si alguno de ellos pierde control sobre el sistema, el sistema no pierde operatividad, como sí ocurría en los sistemas anteriores. Los sistemas centralizados, si falla la unidad central de proceso, se pierde control absoluto de la planta y no hay nada que hacer más que levantar el sistema nuevamente. Pese a que tenían redundancia, estas podían fallar y la solución para ellos fue distribuir. ¿Por qué tener que hacer todo con una sola máquina si puedo hacer lo mismo con varias máquinas distintas? Esta fue la filosofía que desarrolló, entre algunas otras, la industria BB, la industria de Siemens, distribuyen el sistema, agregan una serie de servidores que le dan robustez y fortaleza al sistema. Hay servidores tanto para las aplicaciones o servidores para el control de datos, para la gestión de datos y en el nivel jerárquico superior siempre sigue la toma de decisión a partir de operadores que pueden tener sus estaciones de operación o los ingenieros de desarrollo que pueden tener sus estaciones de ingeniería, que normalmente se le llama Engineering Workstation. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, acabamos de ver lo que hay hoy en día, lo que en el camino donde estamos en este momento, pero hacia dónde va el mundo de la automatización y del control distribuido. Tendencias, no necesariamente de la moda. Bueno, como decía, nuevamente repito la primera ley, necesitamos medir para poder hacer control y esto fue lo que, y es lo que hoy en día marca la tendencia. Se ha marcado desde el principio, a partir más o menos del año mil ochocientos, mil novecientos treinta, los sistemas eran principalmente neumáticos, como les mencionaba algunos controladores, especialmente en las celdas de flotación y en otros tipos de procesos, se utilizaban muchos equipos neumáticos y se producían, a partir de diferencias de balance, por presiones diferenciales, se podía ejercer un tipo de control. Y esto fue lo preferido hasta los años sesenta. Tardó aproximadamente diez años en desaparecer casi totalmente de la industria desde que aparecieron las señales de control eléctrico. Las señales eléctricas, primero se intentó con señales de voltaje, se probó con algunas normas de uno a cinco volt, con veinte volt, con cien volt, y la verdad es que eran tan susceptibles al ruido que se introducía en las plantas con las partidas de motores que era muy difícil poder hacer control regulatorio con señales variadas en voltaje. Se dieron cuenta que la corriente era mucho más inmune al ruido eléctrico, que era mucho más estable y que bastaba con agregar algunas técnicas de filtrado para poder eliminar el ruido. Así aparecen las señales 420 milamperes como un estándar que abarca bastantes años, cerca de 40 años en el mercado. Hoy en día, todavía encontramos equipos de 420 milamperes en la industria. Sin embargo, ya a mediados y finales de los años noventas comienzan a aparecer las técnicas digitales. Las técnicas digitales, una de las que lideró el tema fue la industria HART. Si bien es cierto, hay varios predecesores que no tuvieron mucho éxito, la aparición de HART, su éxito principal radica en que el HART se incorporó dentro de la señal de 420 milamperes. Eso fue la gran idea que permitió que creyéramos que HART podía solucionar las cosas. Hoy en día, HART ha evolucionado con la aparición de los buses de campo y hoy en día encontramos un HART absolutamente liberado de las señales 420 milamperes, es decir, un HART puro, una señal digital inteligente que transmite información sin necesidad de un bus de 420 milamperes para convencer a la comunidad porque la comunidad finalmente de control se convenció de que esto era así. A finales de los años 90 aparece la tecnología digital de campo y esta nos trae varias sorpresas. Hay tecnologías que podemos verlas en nuestras casas en los sistemas de alarma, los buses ASI, por ejemplo, que se basan en BIT. Son señales simplemente que me permiten saber si una puerta está abierta, si alguien rompió la ventana, hay una serie de sensores que se pueden incorporar dentro de la casa y nos permiten conocer rápidamente que hay un intruso y esto hace funcionar un sistema, una central de alarma. Normalmente las centrales de alarma se basan en el bus de dispositivo y la comunicación de estos sistemas entre ellos está a través de ese tipo de buses. Finalmente, ellos transmiten una información que podrían transmitirle vía satélite, vía telefónica a un celular y uno puede tener en su celular ahí el aviso de que están robando en su casa, puede ver incluso la imagen por cámara web y todo eso nace de la invención de los buses digitales. La incorporación de estas tecnologías a la industria se adoptó rápidamente. Muchos equipos, compresores, generadores, trabajan con los sensores de bus, trabajan la comunicación externa mediante el device WAST y finalmente para la instrumentación inteligente, para la instrumentación de campo la que abarcó mayor, fue más allá de lo que esperábamos, es el desarrollo del FIELBAS en el caso de Foundation y en el caso de Profibas P.A. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos con esta incorporación de la era digital? logramos una vista más amplia de los sistemas. Nosotros teníamos en un principio un DCS o un PLC o un sistema de control en el que podíamos ver principalmente de la planta nuestra estación central, nuestra estación de control. Con la incorporación de las tecnologías inteligentes, los sistemas digitales y con comunicaciones de campo, nosotros hoy en día no solamente podemos ver el sistema, también podemos ver la instrumentación de campo con información mucho más completa, mucho más idónea, con valores reales y de tiempo real. Antes teníamos que aquí en el sistema tomábamos los datos, los llevábamos al sistema, los llevábamos a una fórmula y obteníamos el valor que nosotros queríamos leer. Sin embargo, hoy podemos obtener los datos directamente desde el campo en nuestro sistema de control de proceso y eso produjo un poquito el cambio de esa sigla. Muchas industrias hoy en día, principalmente compañías mineras de la región, han cambiado la sigla DCS por la sigla PCS que significa Process Control System, es decir, hay una evolución, hay una evolución en el sistema. Ejemplos, algunos de la vida práctica, tenemos el caso del proyecto de biolixiviación, a veces uno dice oye, hay tanta información de sistema, qué tan cierto es que se aplican. Bueno, en el proyecto de licivación de sulfuro, una de las pilas más grandes del mundo de material mena que viene de la mina en este caso en escondida, aquí se está apilando sulfuros de baja ley, ¿qué es lo que se hace? se busca irrigar con una solución ácida mezclada con un cierto tipo de bacteria y obtener a la salida de estas pilas una solución que contiene un porcentaje de cobre, el cual se va a llevar a una pila o a una piscina en forma líquida y esto ya lo vamos a poder procesar. ¿En qué consiste este proceso? El proceso de la biolixidación o de la biolixidación también consiste en tomar como decía antes el material que está apilado en pilas y irrigarlo con una solución ácida, esta solución tiende a extraer el cobre que se encuentra en la piedra con ayuda de la bacteria y lo transferimos a una piscina y esta solución que se encuentra aquí es una solución que se le llama PLS rica en cobre viene de la palabra solución de elixidación en pila tan sencillo como es. Bueno, de la piscina nosotros vamos a mezclar con una solución orgánica es un tipo de parafina más cercano a la parafina en realidad es una materia orgánica se mezcla es un solvente se mezcla por eso está solvent extractor por eso se llama esta unidad de extracción por solvente mezclamos ambos por separación de densidades una de las soluciones va a irse por un camino se va a convertir en un refino es decir va a quedar principalmente agua con un porcentaje de ácido y con muy poco probablemente porcentaje de cobre porque la mayor parte del cobre se va a transferir al orgánico del orgánico nosotros ahora un orgánico cargado rico en cobre lo vamos a transferir a una siguiente sección donde lo vamos a mezclar con una solución de producto de electrólisis que es agua con un grado de acidez y esta agua al mezclarse con el orgánico el orgánico entrega el cobre a este medio acuoso por lo tanto vamos a obtener a la salida de esta etapa una solución electrolítica rica en cobre y por el otro camino vamos a tener un orgánico que ha entregado casi todo el cobre que tenía por lo tanto solamente estamos moviendo fluidos para transportar el cobre de un lugar a otro finalmente el cobre lo llevamos a una planta de electrólisis donde las moléculas de cobre se pasan al metal se solidifican y se convierten en cátodos de cobre que son los que vendemos finalmente en el mercado y la solución restante es una solución electrolita sumamente pobre sumamente empobrecida ya tiene muy poco cobre probablemente y es principalmente agua bueno ese es el proceso pero como lo vemos dentro del sistema el operador el usuario va a encontrarse con una pantalla similar a esta en la que tiene una serie de componentes que le permiten visualizar si hay alarmas si hay dificultades si hay problemas en su planta le permite visualizar con diferentes colores y en formas y con distintas animaciones que está ocurriendo con su proceso donde está su cobre donde está lo que lo que quiere producir en definitiva podemos ver las pilas de elixiración las piscinas de refino que son las que estamos irrigando con ácido y las piscinas de PLS y su salida respectiva a las áreas de extracción por solvente si quisiera ver el detalle de que está ocurriendo en mi zona de elixiración basta con que pinche uno de los botones y me va a llevar a esta zona donde yo puedo ver que equipos están operando que equipos están detenidos y en que condición está la aireación de mi pila porque la bacteria requiere aire y estos detalles generalmente no se muestran aquí tenemos el sistema de control recién vimos la parte del HMI la parte de la visualización y sin embargo acá tenemos la arquitectura de ese sistema tiene 22 controladores distribuidos en 11 pilas distintas 11 franjas de extracción de cobre en pilas cada uno de estos dispositivos que encontramos ahí es un controlador y abajo encontramos un dispositivo que es de bus de campo que está multiplicado por los mismos 11 en cada lado es decir también hay 22 unidades de colección de datos de campo con ello enteramos bueno enteramos 22 zonas de control pero serían tendríamos la posibilidad de ampliarnos una de las ventajas de los DCS sobre los sistemas centralizados es que pueden ampliarse tanto como la capacidad que nos den los alambres la capacidad que nos den la geografía contamos con algunos servidores de conectividad para poder obtener todos estos datos almacenarlos distribuirlos administrarlos y poder interpretarlos algunos servidores de aspectos y las estaciones de operación y la estación de ingeniería para que el ingeniero del DCS pueda hacer modificaciones mejoras cambios lo que se le pida que lleve a cabo con toda esta arquitectura con todo lo que yo he planteado hasta este momento hemos visto principalmente los sistemas de control como algo bastante complejo bastante lejano quizás a muchos ahí podemos ver el sistema ya completo solamente esto que está aquí es una planta solo una planta vimos que ahí hay 22 unidades y el resto de la planta opera gran parte de las funciones que tienen las operaciones de minera escondida pero como decía para poder interpretar se necesita una organización y aquí es donde llegan las personas cómo se relaciona la gente cómo se relacionan las personas con el sistema de control cómo hacemos la distribución y cómo podemos ordenar estas áreas ustedes pueden ver que es bastante grande bueno las áreas de control normalmente obedecen la organización obedece a una estructura más bien jerárquica piramidal donde la mayor cantidad de personas está en el campo en terreno esto porque necesitamos profesionales de competencias técnicas que puedan atender a los instrumentos como ustedes veían en las imágenes anteriores la cantidad de instrumentos en un sistema es mayor que la cantidad de computadores que hay en ellos pero también tenemos que tener algún nivel de supervisión a nivel de control y finalmente alguna entidad jerárquica de administración de esto que se encargue de ordenar liderar todo el departamento es por eso que muchas organizaciones hoy en día organizaciones que cuentan con aproximadamente 2.500 TAC pueden recurrir a este tipo de organigrama dependiendo de una gerencia de producción puede haber una superintendencia técnica y bajo esta superintendencia recién encontramos los profesionales del área de automatización y control que sería un ingeniero senior y respectivamente un ingeniero de DSS por turno ellos comparten y ejecutan todas las labores de mejoras y administración del sistema de control cuando la organización es más grande de lo que yo mencioné 2.500 TAC es decir de 2.500 3.000 TAC 20.000 TAC las organizaciones tienden a crecer también con esto ¿en qué sentido? en que normalmente se llega a crear una superintendencia de control de procesos que depende todavía de un gerente de producción este superintendente tiene a su cargo normalmente un ingeniero senior por cada planta que tenga en su área si si viéramos el ejemplo claro de minera escondida que es de lo que estamos conversando tenemos una planta por ejemplo los colorados que es una de las concentradoras y tenemos otra planta que es la planta de laguna seca además tenemos otra planta que sería la planta de óxido donde tiene otro gerente de producción y de ese gerente de producción depende el área del DSS pero analizando en términos generales podemos tener un ingeniero senior en una planta y ayudado por dos o más ingenieros de DSS por turno muchas veces se recurre a un supervisor o dos supervisores uno por turno supervisores de DSS que son los que se encargan de administrar a los técnicos que están ayudando constantemente desde terreno ¿qué necesitan estas personas? normalmente pensamos inmediatamente en cuál es la capacidad que ellos deben tener todos los profesionales que trabajan en el sistema de control básicamente dos temas dos ámbitos procesos tecnologías ¿qué tecnologías? tecnologías electrónicas electricidad lenguajes de programación comunicaciones industriales saber de estrategias de control poder interpretar la información que le entrega normalmente un área técnica de proceso y por eso necesitan conocer y entender cómo comporta una variable de proceso física o una variable química por ejemplo si yo quiero controlar la temperatura y quiero establecer un algoritmo de control para temperatura ¿qué debo hacer? primero saber que la temperatura es una variable lenta en el tiempo varía muy poco y por lo tanto yo no necesito una estrategia agresiva una estrategia muy intervencional que esté modificando y modificando constantemente esta variable por eso decimos que un profesional del área de control de procesos necesita también conocer cómo se comportan las variables físicas las variables químicas y a veces otras variables como lo son el óxido de reducción el pH la luminescencia dependiendo del tipo de proceso donde se encuentre pero no solamente conocimientos son lo que necesitan estos profesionales bueno un técnico de CS normalmente es un profesional de formación técnica aquí es donde entra nuestro capital humano formación técnica de nivel medio o superior generalmente en las empresas cuando piden un técnico de nivel medio le piden tres a cinco años de experiencia mínima cuando piden un técnico de nivel superior piden tres años como experiencia es decir le exigen más a un técnico de nivel medio se tiene la tendencia a pensar que tienen menor preparación que los técnicos de nivel superior por eso se les pide más tiempo de experiencia en el campo también existen los mitos los paradigmas de que el mecánico sabe menos que el eléctrico el eléctrico sabe menos que el electrónico y el electrónico es el top one de los profesionales de la industria de la industria de tecnologías y esto nace de muchas tradiciones sobre todo en nuestras universidades y en los colegios técnicos de nuestro país la verdad es que los técnicos todos tienen un nivel de importancia yo he conocido técnicos mecánicos que me han enseñado conceptos de control que no conocía y aprendí a tener mucho respeto sobre las personas acá lo que importa es el capital humano el capital no se da por lo que por el área de especialización se da por otras cosas que vamos a mostrar un poquito más adelante ¿cuál es la labor de este técnico? esto para que vamos conociendo qué hace cada una de las personas se encargan del mantenimiento de los componentes se encarga de apoyar a los ingenieros en sus en sus trabajos de pruebas diarias pruebas rutinarias etcétera y se encarga de la atención primaria de llamados de campo generalmente el técnico es el primero en llegar a terreno para atender un llamado por una falla generalmente y es el primero en generar un diagnóstico es como los paramédicos si lo extrapolamos con la medicina la persona que llega a atender al paciente y dice la persona tiene un cuadro específico y los médicos tomarán decisiones mayores en caso de que pase hasta el nivel de ellos esto también hacen los técnicos de campo los ingenieros de DCS son profesionales normalmente de formación técnica de competencias ejecutivas generalmente un ingeniero de ejecución puede ser electrónico puede ser eléctrico y también puede ser un informático y aquí muchas veces tuvimos algunas diferencias con algunos colegas porque se oponían a que los informáticos entraran al mundo de los sistemas de control decían ¿por qué ellos tienen que hacer mi pega? si yo estudié electrónica estudié automatización la gran mayoría de los informáticos tienen las competencias desarrolladas respecto a programación y una de las tareas más recurrentes del ingeniero de DCS es la de programar o hacer modificaciones en los programas que ejecutan el algoritmo de control del sistema entonces por eso también se pueden incorporar generalmente en esta arquitectura son responsables del mantenimiento y creatividad del sistema realizan pruebas de rutina desde sus estaciones de ingeniería Engineering World Station realizan forzados cuando se les son requeridos modificaciones de lógica mejoras a las lógicas como dije hacen la reprogramación muchas veces y atienden eventos generalmente contactados por los técnicos y apoyados por los técnicos de campo finalmente el ingeniero senior es un profesional de formación universitaria con un nivel académico normalmente de tipo civil puede ser un ingeniero electrónico un ingeniero eléctrico un ingeniero informático pero también existen en esta industria químicos metalurgistas y procesistas y por qué porque normalmente tienen un alcance distinto el alcance más que técnico es un alcance de nivel de gestión ellos administran gestionan recursos por ejemplo lidera todas las operaciones del departamento ejerce la mantención de toda la documentación que requiere su departamento ya sean licencias procedimientos realizan los estudios informáticos que le permitirán conocer las necesidades de update upgrade migraciones y también vela por el mantenimiento y lidera el contrato con terceros toda la externalización el outsourcing que pueda tener el departamento es liderado por esta persona como decía y esta es la parte quizás que me importaba el profesional que se desarrolla en esta área no solamente necesita competencias técnicas las competencias no se obtienen solo por el conocimiento sino por estos tres pilares que estamos mostrando aquí que son el ser el saber y el hacer requieren de una actitud el ser ser alguien viene por la actitud que tiene la persona y eso viene por sus valores sus principios su ética su proyecto de vida el saber viene del conocimiento que es lo que mencionábamos sus conocimientos pueden ser tanto técnicos como científicos existen todas las ciencias bases las ciencias especializadas y los conocimientos técnicos que hemos mostrado anteriormente finalmente el hacer viene a darse por las habilidades o destrezas que pueda desarrollar la persona esta es la parte para algunos más fácil de llegar a obtener como que es un poquito más difícil desarrollar una actitud y aprender los conocimientos pero el hacer viene por aplicar muchas veces pensamos y esto es uno de los temas que yo me he encontrado en el campo la gente te dice no importa la universidad porque yo me formé en la universidad de la vida y todo lo que sé lo obtuve de la práctica solamente hay otro profesional que me dice yo no necesito meter las manos para saber de qué se trata yo sé porque tengo el conocimiento entonces no es solo lo práctico no es solo lo teórico es un conjunto de todo mezclado con la actitud con la que enfrentamos estos desafíos hoy en día como mostraba nuestros desafíos son mayores cada vez la tecnología va aumentando va creciendo y van creciendo los desafíos veíamos en el mensaje anterior como la competitividad ha hecho cambios como la formación de profesionales ha ido viéndose menoscabada y como se va necesitando cada vez más profesionales pero mejor formados por eso decía en el desarrollo de competencias sobre todo en lo que es la carrera de automatización y control industrial es importante que no solamente nos enfoquemos en el saber sino que también en el hacer y algo que hace muy bien INACAP es el hacer el aprender haciendo mezcla estas tres actividades y eso es un mérito importante para esta institución bueno tal como mencionaba al principio un sistema de control distribuido no es solo una máquina no es una máquina ni una maquinaria es un concepto donde se integran todos los procesos productivos los componentes tecnológicos incluso los más sofisticados que puedan existir en el mercado además están las personas quienes trabajan quienes participan activamente como parte de ese sistema que son nuestro capital humano muchas gracias